Calle Fresno, entre calle Marple y calle Guido Garciano Sánchez, colonia Altavista. Rehabilitación de red de agua y red de adrenal, con un monto autorizado de 819.232.13 en una cantidad de 174.9 metros lineales. Calle Clarificación, entre calle Guillermo Prieto y calle Evaporación en la colonia Azucarera. Rehabilitación de red de agua y red de adrenal, con un monto autorizado de 930.730.32 en una cantidad de 230.3 metros lineales. Calle Calderas, entre Evaporación y calle Centífugas, colonia Azucarera. Rehabilitación de red de agua y red de adrenal, con un monto autorizado de 700.847.47 y en una cantidad de 146.85 metros lineales. Total en el rubro de agua y cerramiento, 2.450.809.92. En el rubro de educación, jardín de niños de Antiaqueo, ejido Magdaleno Alidad, construcción de comedor escolar, monto autorizado 634.149.89 en una construcción de 70.34 metros cuadrados. Escuela Primaria, poblado Nueva Colonia, construcción de comedor escolar, monto autorizado 633.762.82 en una construcción de 70.34 metros cuadrados. Telesecundaria Benito Juárez, poblado Plan de Ayala, construcción de comedor escolar, monto autorizado 641.176.13 en una cantidad de construcción de 70.34 metros cuadrados. Jardín de niños Miguel Hidalgo y Costilla, ejido Ignacio Arlene, construcción de comedor escolar, monto autorizado 627.000. 519.519.86 en una construcción de 70.34 metros cuadrados. Jardín de niños Gregorio Torre Quintero, ejido Ignacio Manuel Altamirano, construcción de comedor escolar, monto autorizado 619.654.55 en una cantidad de construcción de 70.34 metros cuadrados. Jardín de niños, 21 de marzo de 1806, ejido Benito Juárez, construcción de comedor escolar, monto autorizado 623.713.41 en una cantidad de construcción de 70.34 metros cuadrados. Jardín de niños Jardín de niños Nicolás Prado, colonia Obrera número uno, construcción de comedor escolar, monto autorizado 612.419.03 en una cantidad de construcción de 70.34 metros cuadrados. Escuela Primaria Héctor Pérez Martínez, colonia Obrera número uno, construcción de comedor escolar, monto autorizado 906.299.74 y 119.36 metros cuadrados. Escuela Secundaria General, profesor Jaime Torres Moret, colonia Obrera número uno, profesor Jaime Torres Moret, colonia Obrera número uno, construcción de comedor escolar, monto autorizado 611.275.80 en una cantidad de construcción de 70.34 metros cuadrados. Escuela Primaria Manuel Guardián, colonia Obrera número uno, construcción de comedor escolar, monto autorizado 611.425.10 y 70.34 metros cuadrados. Cobán elegido, división del norte, construcción de aula, monto autorizado 418.012.58 y 48 metros cuadrados de construcción. Tereo bachillerato comunitario 18, congregación El Abre, construcción de aula, monto autorizado 430.127.67 y 48 metros cuadrados. En un total en el rubro de educación de 7.369.536.58.